¡Suscríbete y dale a la campanita! Para la comunidad yo creo que a todo el mundo lo va a venir bien, vamos a hacer un pequeño repasito a TradingView, vamos a ver cómo lo podéis utilizar y sobre todo los grupos que se han formado dentro de la comunidad que compartís TradingView, porque hay una versión, la Premium, que tiene para 5 dispositivos, entonces claro, entre 5 la compran, está a 288, le sale a 53 euros, 53 euros al año por esa versión, 13 meses me parece un auténtico chollo. Con lo cual, vamos a ver cómo la podéis usar, si hay más gente, si entráis en el Discord, que tenéis por aquí debajo del enlace del Discord, pues podéis entrar e intentar uniros a alguno de los grupos. Yo voy presentándoos, metiéndoos en un grupo privado, ¿vale? Para que ya hay 6 en el VIP, creo que son, y 3 en el público, con lo cual ya son unos cuantos grupos, un montón de gente ahorrándose mucho dinero, que para eso estamos, ¿no? Para que la comunidad se ahorre pasta, ¿para qué no vamos a engañar? No mezclo VIPs con los de público, ¿por qué? Pues porque los VIPs tienen unas herramientas, evidentemente, diferentes, pero bueno, al final, pues algunos se harán VIP, ya sabemos lo que hay. Pero bueno, vamos a ver con TradingView, vamos a ver las ofertas que tiene, directamente sin pasar por caja, no, vamos a hacerlo bien, venga, comenzamos. No puedo dejar de empezar sin el suscríbete de mi niña, porque si no, madre mía, también tienes otra opción, que es esta. ¡Compra el curso de mi abuelo! Compra el curso de mi abuelo, porque es un curso de lujo, de maravilla, fantástico, y eso, joder, no tengo abuela, efectivamente, me queda ya poca. O sea, curso, ¿vale? Curso, 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 tenéis aquí la oferta, la oferta que hay ahora con el Black Friday, además, incluye seis meses del canal VIP gratis. Luego, bueno, hay clases particulares uno a uno, depende de lo que necesites, etcétera, etcétera, el que lo quiera pagar en dos veces, también anda por ahí. Y, 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 el acceso VIP, que todo esto va a cambiar el precio a partir de mañana, o sea, luego que nadie me diga que no se lo he dicho, ¿vale? Porque, tanto la oferta VIP ya no va a tener seis meses, ya no va a tener ese precio, los accesos VIP tampoco van a tener el precio que tiene ahora el anual, que de 149 está en 96 pavos, ¿vale? ¿Qué me da el canal VIP anual? Pues te da, aparte de estar en el mejor, la mejor comunidad, mira, lo dice mi niña, ¿ves? ¡Únete a la mejor comunidad de cristo monedas! ¡Únete a la mejor comunidad de cristo monedas! ¿Cómo? Pues con este acceso VIP del canal de Discord de 12 meses, pues son 96 pavos, 8 pavos al mes, es ridículo. Vale, pero bueno, algún precio tenía que poner, joder. Podéis ir a los de 50, a los de 30, da igual, no importa, al mes, ¿eh? Al mes. Eso cada uno al que quiera, pero bueno, este es así, es así. No es un canal de señales, es decir, que a nadie se confunda con que es un canal de señales. ¿Que doy señales? Sí, que de vez en cuando digo, mira, entro aquí, entro allá, y voy a salir, voy a salir a esa, sí. Pero cuando veo una oportunidad muy clara, lo que no voy a hacer va a ser dar 200 señales y que al final solamente una valga para algo y al final la gente pierda dinero. Ni de coña. Es un canal para aprender, es un canal para compartir, es mucho más, muchísimo más que un canal de señales. Lo que menos vale son las señales, ya lo digo yo, aunque también os digo que con una señal ya las habéis pagado todo el año. Bueno, pero bueno, el acceso en el canal VIP va a cambiar de precio, evidentemente. Tenéis el mensual si queréis probar alguna entrada, pero bueno, este precio va a cambiar ya. Entonces tenéis el día de hoy y se acabó. ¡Y se acabó! Bien, vamos a TradingView, porque TradingView tiene aquí el Cyber Monday, el Cyber Monday que nos dan una oferta por el Premium, que es el que nos deja meter cinco personas. Si quieres coger el tuyo, uno para ti solo, ¿vale? La Pro, me decís la Pro, la Pro Plus. A ver, la Pro Plus sí te deja hacer índices, la Pro no, pero creo que es suficiente y luego en cualquier momento puedes aumentarla. Es decir, si ves que necesitas, pues puedes hacerlo en cualquier momento. La Pro es más que suficiente para... son 100 euros, 13 meses, a la risa, para cualquier persona normal y corriente y ya está. La Pro Plus, pues ya es un poquito más cuando ya empiezas a ser más exigente. Mientras tanto, pienso que la Pro es más que suficiente. Ahora bien, ¿qué pasa? Que al precio de la Pro, o más barata, si os juntáis cinco, ¿vale? Jodo, tenéis la Premium, 60% de descuento, 13 meses. Es una auténtica pasada. Está muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que se están juntando muchos grupos y quiero enseñaros cómo utilizarlo, ¿vale? ¿Cómo utilizarlo? Vamos a venirnos aquí, vamos a ir a Bitcoin y vamos a utilizar, botón derecho, un nuevo gráfico, ¿vale? Cuando lleguéis a TradingView, bueno, no vais a tener el listado, evidentemente. El listado lo tenéis que importar. Eso es bastante fácil. Si ya tenéis vuestros listados creados, os venís aquí a los tres puntitos y le decís exportar lista. Exportáis la lista y luego, del mismo modo, al otro lado, decís importar lista y la podéis importar. Sin ningún problema. Exportar los gráficos se pueden exportar en CSV, pero, este gráfico, yo me puedo venir a exportar datos del gráfico, pero exporto los datos del gráfico. No te deja, si tenéis ya gráficos con vuestras líneas tiradas, tales, olvidaros, porque eso lo vais a perder, a no ser que sea una cuenta individual para vosotros mismos y, bueno, pues ahí lo tengáis. O utilicéis vuestra cuenta individual para meter a tu hijo de vecino ahí. Una de cinco, ¿vale? Eso ya depende de cada uno. Bien, vamos a ir por partes, sobre todo, primera. La primera configuración que tenéis que tener en cuenta, sobre todo cuando estáis más de uno utilizándolo, y es aquí, ¿vale? Aquí tenéis diseños de gráficos. Tenéis que crear un diseño de gráfico con el nombre de cada uno. ¿Veis que yo tengo ahora un sin nombre? Porque es el que acabo de crear y os puede pasar en grupos, ¿vale? Que de repente se empiezan a crear sin nombre, sin nombre, sin nombre, sin nombre. Eso debéis borrarlos. Y tenéis que venir aquí, cada vez que entréis, cargar diseño gráfico y cargar el diseño gráfico que está con vuestro nombre. En este caso yo digo, venga, voy a cargar el Keno. ¿Veis que si cargo el Keno y estoy aquí en el loop print, pues estoy aquí en un loop print que hemos visto antes, ¿vale? Que me ha pedido en el canal, mira, mírame cómo está el loop print. Pues mira, pues lo hemos mirado en un momento y porque querían entrar y ver un momento, una entrada adecuada, ¿vale? Pero, normalmente, lo ideal es que cada uno tenga su nombre y lo veis aquí. Cuando terminéis, cuando hagáis cualquier cosa en el gráfico, acordaros de pinchar aquí o de darle a la tecla control más S, control save, guardar. Así os va a guardar cualquier cambio que hagáis en el gráfico, si no, no os lo va a guardar, ¿vale? Entonces es importante coger y hacer clic y le dais aquí. Otra cosa es que también si la tenéis cargada en el móvil y en el móvil tenéis abierto, cerrar siempre. Cuando abréis en un sitio, cerrar en el otro y cuando abréis en el otro, cerrar en el uno. Porque podéis hacer cualquier movida en el móvil y os cargáis el gráfico que tenéis ahí, ¿vale? Entonces, estados atentos con eso porque os va a pasar y vais a intentar abrir en el móvil vuestro gráfico y dices, ¡oy, coño, no, está el de Pepito! Pues tendréis que entrar en la parte donde cargáis gráficos, que también se cargan los gráficos en el móvil, y cargáis el vuestro propio y cada uno en su móvil que cargue el suyo propio. Parece un poco lío al principio, pero no es tan lío. Luego pasa igual con la configuración de los indicadores. En esta parte, aquí, podéis cargar plantillas de indicadores. Entonces, yo tengo mis plantillas que tengo la Keno, la Keno 2 y la Keno 3. Entonces, la 2 Keno, ¿veis? Que es un 2. La Keno es una K, me aparece aquí, o sea, la puedo cargar directamente. Yo tengo esto aquí, le doy aquí a la K, ¡pum! Y ya me carga, ¿veis? Mis indicadores, directamente. ¡Tachán! ¡Magia potagia! Y estoy en sin nombre, ahora se guardará el solito con el tiempo, y me guardará el sin nombre. Y si veis aquí, le doy a cargar nuevo diseño gráfico, veis que tengo un sin nombre, otro sin nombre, otro sin nombre, otro sin nombre, otro sin nombre. Entonces, bueno, pasa. Esto va a pasar. Por ejemplo, yo tengo dos gráficos distintos cargados, ¿vale? Os lo digo para los que tengáis el Oling 1. ¿Veis que me acaba de cargar el Oling 1? Y si yo le doy aquí, me aparece que tengo las Emas y el Oling 1, 2. ¿Por qué tengo aquí el 2? Porque si yo hago así, se me quedan las medias que me interesan. Y de vez en cuando veis que yo digo, bueno, vamos a ver qué nos dice el Oling 1. ¡Bum! Y lo cargo. Ahora bien, si tengo el Oling 1 V3, por ejemplo, me voy a venir aquí, al Keno 3, y le digo que me cargue los gráficos tal cual. Ah, no, este es el Keno, este es otro. Este es otro, el Keno 2. ¡Pum! Y le digo, el Keno 2, vamos a ver. ¿Qué me ha cargado aquí en el Keno 2? Pues yo lo abro y me carga las medias y la versión V3 del Oling 1. Pero sabéis que si yo quito los ojitos, ¿vale? De estas, ¿vale? No me hacen falta. ¿Por qué? Porque el Oling 1 ya las tiene. Vamos a configurar el Oling 1. Lo tengo un poquito mal configurado. Estas E+, fuera, fuera, fuera y fuera. Aceptar. Y ya tiene las mías que a mí me interesan. ¿Vale? Entonces, bueno, podéis cargarlo como queráis. Yo le cargo, además del Oling 1, le cargo las medias. ¿Vale? Porque si quiero apagar el Oling 1, que esas medias me aparezcan, porque para mí sí son importantes. De un vistazo, ¡pum! Ver cómo está el mercado. Y el Oling 1 lo utilizo para cuando creo que es necesario. Pues eso. ¿Quiero hacer una compra? Pues mira, aquí me está dando una compra, pues para arriba. ¿Quiero hacer una venta? Pues aquí. Vamos a quitar esto. Aquí me da una venta, pues para abajo. ¿Quiero hacer una compra? Pues para arriba. ¿Quiero hacer una venta? Pues para abajo. Entonces, como me va indicando, ¿vale? Pues vamos a ir viéndolo. En Trading View, vamos a quitar el Oling 1 para que no nos moleste demasiado. Tienes las zonas bastante claras, ¿vale? Tienes aquí la parte de las herramientas. Y si os ponéis encima, veis que aparece una flechita. Y si dais esa flechita, tiene un montón de herramientas después. Las herramientas que vais a utilizar más a menudo, como es la línea de tendencia, como es la horizontal, la semirrecta, un canal paralelo, por ejemplo, yo lo que tengo. Le dais a la estrellita que tiene a la derecha y os va a aparecer en un panel flotante. En este panel flotante, que ya veis que yo lo muevo para un lado o para el otro, ¿vale? Dentro del panel flotante lo podéis cambiar de sitio, ¿vale? Pincháis y arrastráis y cambiáis la herramienta de sitio para ponerla en el orden que queráis. Pues el Fibonacci, pues el Fibonacci, donde más rabia os dé. Pero todas las herramientas, veis, por el pincel, el rectángulo, la ruta, el path, ¿vale? Que yo utilizo muchas veces esas flechitas. Pues lo tengo en favoritos y así no tengo que estar meneando todo esto. Uy, que se me ha cargado el Fibonacci. A partir de aquí, cada uno al gusto. ¿Por qué yo tengo RSI y tengo el de fuerza, el Alerge? Pues muy sencillo. Fijaros que el RSI, sí, nos da una gráfica. Veis que más o menos es bastante parecido. Bueno, no es igual, pero es parecido con el Alerge. Pero el Alerge me dice algo que no me dice el RSI. Y es el paso, ¿vale? De esta línea verde que veis aquí, esta línea roja. Lo que sea de ahí para arriba es construir, empieza a ir hacia arriba. Y lo que sea de la línea verde hacia abajo es destruir. Entonces, muchas veces es muy interesante ver en qué punto estamos. De un vistazo, bam, por eso lo tengo cargado. Y de un vistazo ya no me hace falta estar, ver en qué punto del RSI estamos, en qué punto no estamos. Y si voy a entrar o no voy a entrar en una entrada. Sobre todo muchas veces tienes que entrar y tomar decisiones rápidas. Más cosas. En la parte aquí donde pone FX, si pulsáis, os van a salir todos los scripts que tengáis, los incorporados. Es donde tenéis que venir. Scripts mediante invitación son otro tipo de scripts. Scripts de la comunidad, pues son scripts que podéis buscar aquí, que la gente publica, ¿vale? Y que, bueno, pues vosotros podéis utilizar en los incorporados. Pues aquí podéis venir y buscáis, ponéis RSI, ¿vale? Y os salen los RSI. Veis que yo tengo, tanto el de Oscar como el de fuerza relativa, normal y corriente, los tengo en favoritos, porque si los tengo en favoritos, así no tengo que estar buscando. Esto, fuera, 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 fuera. Y este múltiple, este, no sé qué coño es esto, fuera. ¿Vale? Entonces, bueno, yo tengo aquí los míos y el rango visible, que lo utilizo mucho. El volumen, evidentemente, y el RSI, que lo utilizo. Y el RSI dice, Oscar, por supuesto, por supuesto que está aquí. Aquí podéis buscar cualquiera. Y, bueno, está bien que os vengáis y toquéis, toquéis un poquito todos los que hay. Es una locura, ¿vale? Al final, fijaros si hay y yo no utilizo ni de coña. O sea, es que no, es que no, porque te vuelves loco. El trading hay que simplificarlo. Como no simplifiques, vas a, aparte de que estás overtradeando, estás haciendo un exceso de trading, vas a estar haciendo un exceso de análisis y al final no vas a llegar al punto en el que tú quieres. Y eso, bueno, a más de unos ha pasado. Lo hemos estado viendo posteriormente en la comunidad, sobre todo en la parte de alumnos y privado también. Y, bueno, pues gente que sobretradea, por un lado, y gente que sobre, hace un exceso de análisis, pues al final llega, no, es que el punto es este. Y nunca llegáis a comprar ahí, siempre se quedan fuera. Entonces, simplificarlo, simplificar las cosas mucho y adaptaros. Hay que ser, el trading es flexible. O sea, el trading, no, es que has dicho ahora aquí esto y ahora dices esto otro. Es que, coño, es que hay que adaptarse a lo que dice el mercado. O sea, el mercado no lo manejamos nosotros ni de coña. Entonces, tú tienes unos puntos, tú tienes un paz. Igual que hemos hecho ahora con esto, ¿vale? ¿Qué pasó aquí? Yo dije, bueno, pues se ha llegado a la mitad. Yo me doy por satisfecho, pero voy a seguir dejando las compras en mi punto porque yo creo que esta zona de confluencias es donde tiene que rebotar. Y al final, pues el tiempo me ha dado la razón. La paciencia es la que te paga, ¿vale? Todavía yo creo que no he terminado hasta que no pasemos esa zona que tenemos ahí y rompamos claramente el canal descendente que hemos visto en cuatro horas. Entonces, tienes que tener un plan, tienes que tener una estrategia, tienes que saber lo que estás haciendo y, bueno, para eso está el formarse, ¿no? Cada uno se forma como quiere. Hay gente que dice, no, yo soy autodidacta. Bueno, me parece muy bien. Si tú piensas que los recursos están ahí, pues oye, pues genial, aprovechalos y sácalos. Y si te va bien, pues me alegro muchísimo. De eso se trata. Pero, bueno, no es oro todo lo que reluce. En fin, en la parte superior tenéis todo el tema de rangos horarios. Si pulsáis en la flechita de intervalo de tiempo, tendréis un montón más. Todos los que pulséis en favoritos son los que os van a salir aquí arriba. ¿Vale? Esto es súper importante. Si queréis hacer alguno personalizado, pues lo ponéis aquí. Podéis poner si son minutos, días, semanas, horas o rangos y lo añadís y os aparecerá en la lista. También dependerá de la versión de TradingView que tengáis porque hay versiones que son muy limitadas. Y, bueno, os pasará con la versión gratuita que los que estéis escuchando que tengan la versión gratuita que te va a dejar poner tres indicadores nada más. O tres líneas de medias, o el RSI, o el volumen. Muchas veces podéis incluso quitar el volumen y poner otro. Jugar con estas cosas, ¿vale? Porque, bueno, hay que intentar, la verdad es que también aprovecharlo todo lo que podamos. Luego, en el tipo de velas tenemos las barras, ¿vale? Podemos verlo en barras, veréis a más gente. A mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque mucha gente cambia a barras por hacerse... Yo soy distinto y cambia a barras y al final vuelve a cambiar otra vez a las velas japonesas. Luego hay gente igual que cambia las velas huecas y dice, joder, es que al final no me aclaro y no lo veo. La línea, la línea sí está bien, ¿vale? Sí que está muy bien, ¿para qué? Para marcar puntos de máximos, puntos de pivote, ¿vale? Es muy interesante porque muchas veces con la vela no se ve exactamente el punto, ¿vale? Y ya, fijaros, mirad, vamos a marcar el línea y vamos a marcar este punto de pivote. Aquí. La marcamos. ¡Pum! ¿Vale? Con esa línea roja. Y ahora vamos a cambiar a velas. ¡Hostis! Nos lo está dando justo en el cierre de la vela. Y muchas veces nosotros lo tiramos ahí exactamente y bueno, pues sí que es una... Yo sí lo utilizo, ¿vale? Esto sí que lo utilizo cuando tengo dudas o cuando no veo ni un pimiento porque estoy más cegato que la leche. Estoy con las gafas de cerca, tengo ahí las progresivas también y acostumbrándome a ellas todavía. Pero, ¡jo! Luego, bueno, hay gente que le gusta utilizar las Renko que son unas medias de medias que tienen su rollo. Las G-Kinasi, ¿vale? Que te dicen cuando estamos alcistas o cuando no. Es un poquito... Es un poquito una locura, ¿vale? Las G-Kinasi, a mi modo de ver. El salto de línea. Las Kaji, también. Suelen funcionar... No funcionan mal, ¿vale? Pero el tema de soportes y resistencias como lo llevan, veis que son un poco... Entonces, bueno, es un poco una locura. Al final, también depende de cómo cada uno haya aprendido, pero la vela japonesa normal y corriente rellena en rojo. Bueno, podéis poner el color que os dé la gana, ¿vale? Porque esto todo es personalizable. Y, bueno, pues a partir de ahí ya... Haced lo que os salga del mino. ¿Qué más cosas podemos hacer? Métricas, nada. Esto no vale para nada. Alertas, crear alertas. Que, bueno, que no mantén la línea de tendencias. Si estamos con nuestro cursor, pues veis que a la derecha aquí me está saliendo un más. Y digo, en ese precio hay un más. ¡Pum! ¡Más! Y añado una alerta para lo que sea. Pero las alertas no solamente son esas. Es decir, yo puedo crear alertas personalizadas cuando tengo versiones de trading view de pago. Que si yo le pulso, le puedo decir lo que quiera. Por ejemplo, una alerta, una condición en Bitcoin. ¿Vale? Puede ser un cruce. Hacia arriba, hacia abajo, de lo que sea. Por ejemplo, un cruce hacia abajo. Del valor, no. Por ejemplo, de la EMA 50. De la EMA 50. Al cierre, un cruce hacia abajo. Por ejemplo, por cierre, por minuto, una vez. No, mate. Se deja solamente una vez. Le puedes poner la fecha de vencimiento. Le puedes poner todo. ¿Vale? RSI. 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 Alertas de RSI. Esto le ponemos cruce. O mayor que, menor que. En el momento le pones un mayor que, cruce, RSI, close. Del valor que tú quieras. Ya empieza a ser interesante. ¿Vale? Vamos a cerrarlo. Vamos a cancelar aquí. ¿Por qué? Porque si yo me pongo en el RSI. ¿Vale? Y digo, quiero que si pasa de aquí. Pum. Le doy aquí al más. Y me dice, crear alerta para RSI a 4907. Toma ya. Y me salta la alerta en Bitcoin para RSI a 4907. Esto es genial. ¿Vale? Y además le puedes dibujar la línea horizontal si quieres. Bueno. Ajusta a ese punto. Al gusto. ¿Vale? Ahora, por ejemplo. Si estamos en Bitcoin. No estoy en el gráfico que yo quiero. Este en el imp. Este. ¿Veis? Es que al final lo que tiene que tener tantos gráficos es su historia. Pero bueno. Yo si yo tiro mi línea de tendencia en Bitcoin. Y digo, bueno. Bueno, pues quiero que. Vamos a verlo para que lo tengáis claro. ¿Vale? Yo digo. Yo quiero que si pasa a este rango. ¿Vale? O aquí. ¿Veis? Cuando hizo esto en este punto. Yo decía. Si lo pasa. Al cierre. ¿Vale? Por eso se pone close. Me vengo aquí. Más o menos ahí. Más. Añadir alerta para RSI. Y ya la tengo. ¿Veis? Que me acaba de generar. Alerta. Bueno. Es que me acaba. Tengo una suerte. Lo acaba de pasar justo por donde yo lo había marcado. ¿Vale? Entonces, bueno. Aceptamos. Venga. Aceptamos. Pulpo. Ya está. Ya está. Si la ha pasado. La ha pasado. Te avisa. Y es muy bueno. ¿Vale? Para el tema de alertarse a RSI. Escojo 1%. Muy buena vela de 4 horas. Parece que quiere hacer. Le quedan 2 horas todavía. A ver si rompe esta zona. Eso sería muy bueno. Lo que pasa es que luego ya tenemos. 58.947. Bien. Seguimos con TradingView. Aquí os va a salir selección de diseño. ¿Vale? Si tenéis una versión buena de pago. ¿Vale? Podréis ver. Depende de lo que os deje estar viendo. ¿Vale? Podéis ver 2 valores a la vez. Podéis ver 3 valores de esta manera. ¿Vale? 1 principal y 2 secundarios. Podéis ver. Es que esto. Los 4 valores. Como queráis. ¿Vale? Esto a veces es una ventaja y una desventaja. Pero bueno. Si muchas veces queréis comparar valores o el mismo valor con un momento anterior. ¿Vale? Por ejemplo. Yo digo. Joder. Bitcoin. Tal y como está ahora. ¿Cómo se cumplió en aquel momento? Pues. También viene bien. ¿Vale? Está bastante majete. Aquí podéis configurar los gráficos. Los símbolos. ¿Vale? Le podéis cambiar los colorines a las velas y todas estas cosas. Bueno. Y una cosa que por ejemplo yo utilizo mucho. Está aquí abajo. ¿Vale? Donde pone la A encima del auto. Vamos a ver si. Me quito yo de en medio. Este de aquí. Y lo subo un poco. Porque si no. No se ve. Ahora vamos a ver cómo se carga también el script. Si yo lo doy aquí. ¡Pum! Aparte. Bueno. Aparte de. De marcar la cuenta atrás para el cierre. Para que lo tengamos. Escala invertida. Yo lo utilizo mucho. Cuando tengo dudas. ¿Vale? Cuando tengo dudas. Yo invierto la escala. De cualquier valor. En este caso invierto Bitcoin. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que yo tengo un ascenso de Bitcoin. Y me encuentro con que llega una resistencia. ¿Sí? ¿Vale? Bitcoin aquí. Ha subido. Se encuentra con una resistencia. ¿Qué suele hacer cuando se encuentra con una resistencia? ¡Pum! Caer. Pero claro. Esto está invertido. Con lo cual. Quiere decir que en su momento real. Llega un soporte. Y va a subir. ¿Vale? Cuando tengáis alguna duda. Podéis hacerlo. ¿Vale? Podéis. Me voy a cambiar aquí. Estoy aquí un poco raro. Podéis hacerlo. Invertir la escala. Y mirarlo desde otra perspectiva. Muchas veces. El ver las cosas de forma distinta. Nos da una noción de dónde puede ir. ¿Vale? Bien. Pues ahora. Yo creo que más o menos. Básicamente esto es Trilling View. Tampoco tiene mucho más. Los valores que están aquí. Pues bueno. Están ahí. Y bueno. Hay mil vídeos de Trilling View en internet. Pero es que tampoco tiene mucho más. Es que. Haciendo doble clic aquí. Bueno. Si yo pincho y arrastro. Veis que encoge. Y si hago doble clic. Pues me llega otra vez al sitio. En la parte inferior. Igual. Aquí. Si yo encojo. O arrastro. Veis. Que me encoge el tiempo. Pues también. Si luego le hago doble clic. Pues va a su sitio. Me sale el botón de ir a la derecha y a la izquierda. O de reiniciar el gráfico. Puedo hacer aquí zoom. ¿Vale? Yo tengo este ratón. ¿Vale? Y hago con la ruedecita. O el zoom. ¿Vale? Y con la ruedecita lateral. Que tiene aquí. ¿Vale? Me muevo de un lado al otro. Mucho más fácil. ¿Vale? Entonces es un ratón. Que bueno. Pues es súper guay. Porque al final. Estás moviendo las dos ruedas a la vez. Y haces un efecto en el gráfico. Que es muy rápido. Y de una vista. Es una herramienta muy cómoda. Así ahora os dejo el link por aquí. No es un ratón barato. Pero es la pera de moneda. Tiene una batería que dura un huevo. Y es genial. La verdad es que para trabajar es muy bueno. Es igual que un buen monitor. Pues ya lo he dicho. Si hacéis doble clic en el fondo. ¿Veis? Que se queda solamente la gráfica. Si hacéis doble clic en cualquier indicador de estos. En el RSI o en el alerts. ¿Vale? Vais y podéis ajustar. ¿Vale? O en el RSI. Lo hacéis y podéis ajustar la línea de tendencia. Exactamente. ¿Dónde estaba? ¿Vale? O sea. Para intentar perfeccionar el gráfico. Cualquier barra que haya. Dentro de la gráfica. Si cogéis. Pulsáis. Por ejemplo. Esa que hemos creado antes. ¿Cuál hemos creado? Yo que sé. Ya no sé ni la que hemos creado. Pero bueno. La por saco. Esta misma. Yo pulso. La tecla control. Pincho y arrastro. La duplico. ¿Vale? Cualquier objeto. Y si le dais a control Z. Deshacer. Se deshace lo que hayáis hecho. ¿Vale? Cualquier objeto que haya. Lo podéis duplicar. Podéis duplicar. ¿Veis? Esta la puedo duplicar. Esta. Mi Rouse Line. La puedo duplicar. Si hay más cosas seleccionadas. Las podéis que ahora mismo están seleccionadas dos. Al pulsar y duplicar. Duplicas las dos. Duplicas todo completo. Si quieres seleccionar más de una cosa. Para duplicarla. Lo que tienes que hacer. Es ir con la tecla control. ¿Vale? Pulsando varias cosas. Igual que con Windows. Y al final le digo control. Pulso y arrastro. Y lo estoy duplicando. Más cosas. ¿Vale? Dependiendo de lo que yo vaya a utilizar. O no voy a utilizar. En definitiva. Son herramientas. Son herramientas bastante sencillas. Bastante rápidas. Pues eso. Al final. Pues la línea de tendencia. La utilizamos. Para hacer nuestras líneas inclinadas. La línea horizontal. Para hacer nuestros soportes y resistencia. La semirrecta horizontal. Para marcar puntos de pivotes. A los cuales pueden ser al final. Soportes o resistencias también. Y bueno. En definitiva. Los canales paralelos. Es evidente. Sobre todo el canal paralelo. Muchas veces lo dibujamos así. Pero el utilizarlo. Mirad. Vamos a tirarlo aquí. En un momento. Ahí. ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve? Porque nos tiene una línea intermedia. Del 50% bastante maja. ¿Veis? Como aquí llegó boom. Y se apoya el 50% del canal. Aquí jugué también el 50% del canal. ¿Vale? Aquí tonteó. Y lo perdió. Entonces. Está muy bien. Tener el canal paralelo. Muy en cuenta. Muchas veces. Y bueno. Poco más esto. Es de TradingView. Aquí podéis ver las capas. Luego. Bueno. Tiene noticias. Tiene historias. Tiene muchas tonterías. Aquí podéis ver las alertas. ¿Vale? Ahora que sé. Luego es que el resto son distractores. A mí no me. Bueno. Aquí tenéis los calendarios de cosas que pueden saliendo. No me. A mí no me llama mucho la atención. ¿Vale? Yo no lo utilizo. Yo solamente utilizo el tema de las alertas. Y la lista de seguimiento. Que es lo que me interesa. Y el resto. Pues son cosas que te distraen. Y ahora vamos al editor Pine. ¿Vale? El editor Pine es este rectángulo que hay aquí. A ver. Y me voy a quitar otra vez de en medio. Jijiji. Y lo voy a subir. Porque si no. No se ve bien. Ahí. Vale. El editor Pine viene aquí. ¿Vale? Este cuadradito que hay aquí abajo a la derecha. Le pulsáis. Y os aparece todo esto. ¿Vale? Pues aquí es donde tenéis que pegar el script. ¿Vale? Una vez que pegáis el script del texto que yo os envío por correo electrónico. Bueno. Primero borrar esto. ¿Vale? Esto lo borráis. ¿Vale? Lo seleccionáis. Y lo elimináis. Y pegáis aquí el texto. Voy a abrirlo en un momento. Porque esto es bastante fácil. Indicadores. All in one. V3. Venga. Vamos a hacer. Copiar. Copiar. Venga. Cerramos el archivo. Y pegar. ¿Veis? Pegar. Ya tenemos aquí todo el archivo. ¿Vale? Lo in one. Vaikeno. Eivón. Eivón. Claro. Me ayudó. Pues yo digo. Pues le pongáis su nombre. Que se. Eivón. ¿Vale? Aquí hay que ayude. Pues ¿por qué no? Claro que sí. Entonces. Una vez que lo tengáis. Le dais aquí a guardar. ¡Pam! Y una vez que lo tengáis guardado. ¡Pam! Le dais a añadir al gráfico. Y ya está. Asunto solucionado. Ya lo tenéis. Me están llevando para comer. Fijaros. Y fijaros. Que es el esfuerzo que estoy haciendo. Para que tengáis vosotros vuestro vídeo. Pero bien. Para eso estamos. Entonces. Bueno. Una vez que le dais a guardar. Con un nombre. Con el que queráis. ¿Vale? Si le dais al nombre. All in one. Pues de que no. Pues ya sabéis que es ese. Y luego le añadís al gráfico. Y automáticamente. Os va a aparecer. Como por arte de magia. En el gráfico. ¿Vale? Os aparecerá así. Pues con esto puesto. ¿Vale? Aunque haya cosas que pongan disponible. Y no le hagáis ni caso. ¿Vale? Le quitáis el ojo. Para cuando no lo utilicéis. Y listo. Y anchas castillas. Y a partir de ahí. A disfrutar del. ¿Quién tiene el all in one? Pues ya sabéis. Los que están en el VIP anual. Y esas cosas. Por cierto. A partir del nivel 2. Y nivel 3. Bueno. Una movida. Es el que quiera información. Que me lo diga. Por cierto. Que lo he dicho en el vídeo esta mañana. El all in one. Que muchos no lo utilizáis. El tema de activar soportes y resistencias. ¿Vale? Si lo dais aquí. Se activan los soportes y resistencias. Y empiezan a salir las rayitas. Por ejemplo. En 4 horas. Yo lo pongo en 3. ¿Vale? Y ya empieza a partir de ahí. A generar los soportes y resistencias. Si le damos. Sí. Claro. Si no le damos. ¿Veis? Las rayitas. De resistencia. 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 Los soportes. 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 Hay gente que se lo utiliza. Y gente que no. Yo normalmente no las utilizo. A no ser que tenga alguna duda. Alguna vez. Algo que no ves. Muchas veces tienes la cabeza. Tan hinchada. De. De tradear. De analizar. Que bueno. Pues una ayuda no viene mal. ¿Vale? Pero bueno. Como digo. Muchas veces simplificar. Aún así. Hay gente que le parece que mis gráficos tienen muchas rayas. Pues mira. Mis gráficos no tienen rayas. Que lo sepáis. Mis gráficos tienen líneas. Bueno. Me voy a quitar de aquí. Porque si no. Luego se me queda la configuración ahí. Es una castaña. Esto por aquí. Y esto por aquí. Bueno. Espero que el vídeo os haya gustado. Si os ha gustado compartirlo. Decirle a la gente. Oye. Que está aquí. Que este. Que no. Que. Que aunque sea un gilipollas. Pues a veces hasta nos da cosas que. Que valen para algo. Y como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao. 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 Chao.